En ocasiones queremos leer bien los titulares que están en una base de datos. Por ejemplo allí dice juego jugado, lo pongo a la izquierda, a la derecha y en el centro, pero no logro verlo completo, porque el espacio es muy pequeño. Si vamos al grupo de comandos orientación, allí podemos escoger ángulo ascendente. Observen lo que pasa. El título juego jugado se colocó en 45 grados en forma ascendente desde la horizontal. Ahora voy a las siglas AB que significa veraje, las selecciono y en la barra de fórmulas voy a escribir la palabra averaje. Luego vamos al grupo de comandos alineación y buscamos orientación. Y allí lo voy a colocar en otro tipo de ángulo, en este caso ángulo descendente, para que vayamos conociendo los diferentes formas. Vean si lo coloco vertical, se lee la palabra averaje completa. Si le digo que deseo girar texto hacia arriba, quedo averaje en otra posición. Y así uno empieza a combinar cada una de estas opciones para averiguar cuál es la más correcta, que nos guste y luego a todas las colocamos del mismo tipo. Ahora voy a la celda TV y voy a colocar allí lo que esto significa, que son bases alcanzadas, total de bases alcanzadas por un jugador. Allí escribo total y luego bases. De nuevo me voy a orientación y voy a seleccionar ahora formato de alineación de celda. Aparece un cuadro de diálogo que se llama formato de celdas y le voy a dar una orientación personal. Observen cómo puedo mover esa aguja de especie de reloj, dándole la dirección y la inclinación ascendente o descendente que yo desee. En este caso ascendente, le estoy colocando los grados que ustedes ven allí y presiono la palabra aceptar. Y observen cómo quedó total de bases. Y así vamos conociendo cada una de las opciones. De nuevo selecciono total de bases y me voy a orientación. Presiono la punta de flecha y observen que le voy a colocar un texto vertical. Lo pulso y observen, tengo total de bases en forma vertical. Pulsamos el botón deshacer y nos queda en el formato anterior. Voy de nuevo a formato de delineación libre y observen que con el puntero del mouse puedo ir moviendo la aguja. Y así le doy una alineación en forma más personalizada usando el puntero del mouse. Usted debe ir practicando cada una de estas opciones. La idea general es que todas queden alineadas en la misma orientación. Y así cuando se presente el informe, todos los títulos estén ordenados de una sola forma y facilite la lectura del mismo. Observen, vamos a cambiar y lo vamos a poner en las tres columnas en formato vertical y nos va a quedar que AVERAGE está escrito en mayúsculas, pero en el informe y la tarea que usted va a hacer AVERAGE lo coloque en minúsculas o las otras dos en mayúsculas. Muy bien, vea cómo se hace y hágalo. Esto es Tutor PC, la nueva forma de enseñar computación. La combinación de los videos tutoriales y los manuales ilustrados son un método único y exclusivo de enseñanza denominado Tutor PC. Adquiere los manuales ilustrados ya. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Una vez suscrito, pulsa la campanita y recibirás una notificación cada vez que hay un video tutorial nuevo. Pulsa el botón me gusta este video y deja tu comentario. Y por favor, compártelo en las redes sociales de tu preferencia. Tutor PC.